Es el carito, mi pueblo, montada en palos de mango y jugando con mi amiga. Veneno por amor de Martina la Peligrosa. Me hace feliz ver a la gente que quiero conmigo. Delicia. Calor. ¡Arriba! Los amo. Perfumes. Mira niño, bájate David, tú que pareces mío, ¿qué te crees? Hola a todas, yo soy Martina la Peligrosa. Un saludo muy, muy especial a toda la gente de Telemedellín. Los invito a escuchar mi canción Veneno por amor. Vayan corriendo a ver el video. Un beso para ustedes.